Hola, hoy te comparto estos hermosos bordados que hicieron las compañeras en el grupo de Whatsapp de Arañita Bordadora Isaac. Encuentras puntadas muy fáciles y bonitas que tú también puedes realizar. Y bueno, como normalmente lo hacemos cada dos meses, hacemos una rifa para dar dos obsequios entre las compañeras que hicieron estos lindos bordados. Así que ahorita después de algunos hermosos bordados vamos a hacer la rifa y luego les dejaré otros bordados más, también que hicieron durante enero y febrero. Si tú te quieres integrar a este hermoso grupo de bordado, también en la caja de descripción encuentras el enlace. Bueno, pues aquí tengo escritos en los papelitos el nombre de las compañeras. Vamos a empezar con tres labores que hizo Rosa Inés Ozuna. Las estoy metiendo dentro de una maletita. Cada nota es un bordado que realizaron. Aquí están los siguientes tres. Son de Eloisa González. Los que siguen son siete que hizo Solecito Martínez. Son siete papelitos, uno por cada labor de estos dos meses. Vamos con los siguientes. Son de Lupita Espinosa. Son dos únicamente. Ahora vamos con dos de Javier Ramos. Por cierto, muy hermosos sus bordados del compañero. Bueno, de todos. Ahora vamos con cinco de Lourdes Mujica. Seguimos con Josefina Romero. Son cuatro papelitos, cuatro labores. Ahora vamos con los siguientes. Aquí son de uno en uno. Bernarda Matías, uno. Ana Arreola. Este es de María Soledad Gama. Este es de María de la Luz Chávez. Este es de Mayrin. El siguiente es de Marisela Pérez. Ahora seguimos con varios. Arita Moreno. Son cinco papelitos. Recuerden que todas tienen las posibilidades de ganar. Los siguientes son de Normita. Son dos. Ahora es de Nanakine. Son dos, cuatro papelitos. Este no le veo el nombre. Está en blanco. A ver, aquí está escrito Nanakine. Son cuatro de ella. Ahora de Cruz Durazo. Uno de este bimestre y uno que le debía del bimestre anterior. Ahora de Lucy Bautista. Son dos. Y de María del Rosario Pérez. Son tres. Y bueno, pues esos son todos. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar bien. Nada más le voy a dejar un pequeño espacio. Bueno, ahora vamos a mover todos los papelitos para sacar las dos ganadoras. Sacaremos el primer papelito para ver quién ganó. Recuerden, son las labores de enero y febrero. Ahora sí me atrasé un poco. Pero bueno, ya lo estamos haciendo. La primer ganadora es Lupita Espinosa. Vamos a mover y a sacar el segundo. El segundo papelito corresponde a... Lo sacamos. No le encuentro nombre. A ver, permítanme. Así. Lucy Bautista. Ellas son las ganadoras del bimestre enero y febrero. Bueno, pues dejan su comentario y ahora vamos con más labores. Todas son las labores que hicieron en el grupo de WhatsApp. Les dejo el enlace, les decía en la caja de descripción, en los comentarios. O si te quieres integrar, puedes preguntarme cómo entras y te pego el enlace para que te integres a bordar con nosotros. Puedes bordar una labor, dos, las que tú gustes o bien si no te da tiempo de bordar. Puedes integrarte solo para ir viendo los bordaditos hermosos que van haciendo las compañeras. Y bueno, pues eso es todo. Espero les hayan gustado estos hermosos bordados de todas nuestras compañeras y compañeros. Felicidades a todos y pues sigan aquí en el canal. Me encuentran en Arañita Bordadora Isaac. También los bordados de Arañita Bordadora. En el canal Bordados, Puntadas y Servilletas. Y ahora abrió un cuarto canal donde estoy subiendo puntadas más sencillas. Que es Bordados de Fantasía Paso a Paso. Eso es todo. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!